Vamos a ver, ya puedes empezar si vienes. Venga, sí, genial. ¡Cágate! ¡Cágate! ¡Madre de Dios! ¡Y bien suena! Esto es una urna de votar de la época de la República. Y los sobres me dicen que son del referéndum que hubo con Franco, para aceptar el régimen de Franco a la entrada, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Esto es otra urna, ¿no? Son dos urnas. Las dos urnas. Perfecto. Qué maravilla, señores. Encheñan un modelo, el modelo español de cinematógrafo para niños, ¿no? Para niños. Esto es un nick. Los catalanes lo inventaron. La película es papel de cebolla, lleva dibujos arriba y abajo. Entonces, al darle al movimiento para que pase la película, en el objetivo hay una tapa que abre uno y cierra otro. Y entonces lo que le da es la sensación de movimiento. ¡Hostias! ¡Qué buenos! Vamos a coger alguna visión más de aquí, del lateral. Muy sencillito. Pero a lo mejor se puede hacer hasta en tecnología algo similar para que los chicos vean cómo funciona. Claro que se puede, claro. Claro, pues tú hablo yo como... Y yo tengo películas. Ahora después te doy una película y te la llevas. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Genial! ¡Estupendo! Mira tú hacia la luz. Un estereoscopio de aproximadamente de los años 20. Voy a mirar ahora hacia la luz, pero vamos a observarlo. Eso lleva aquí, mira, unas fotos en cristal. Sí. La ranura. ¿Ves? Las fotos son estereoscópicas. Ajá. Ajá. Y esto lo que hacen es que aquí al visor, a las lentes le dan una inclinación y engaña al cerebro. ¿Parecen tres dimensiones? Sí. Ahora mira. Voy a mirar. Mira hacia afuera, hacia la luz y ya mira. Voy a mirar, ¿vale? Me dicen que estos son cristales que vienen de la Universidad de Toulouse. Sí, de 1895. De 1895 algunos. Eso lo usaban en la universidad allí para dar clase de eso. Sí, sí, de historia del arte, sí. Qué bien, sí, sí, sí. Lo proyectaban con esa linterna mágica. Joder, sí, era algo muy diapositivo para... Ojo, con esta, con esta también se podía proyectar. Ajá. Universidad de Toulouse. Universidad de Toulouse. De 1895. De 1895. Y lo utilizaban para proyectarlo con linternas mágicas. Ajá. Con proyectores que había entonces, que es ese, ¿ves? Sí, ese es, perfecto. Y así daban las clases de historia. O de arte. Ajá. O de arte, sí, sí. ¡Ostras! Ya veis, más cosas. Esto es una joya. Ahora te daré ahí algún cristalillo y alguna de estas. Muchísimas gracias. Qué va, qué dices, hombre. Si es que esto, Lucas, es para venir con tiempo. Sí, no, si voy a venir... Y empezar a abrir... Nos dicen fabricado en Japón en los años 60. Y esto hay, sobre todo, un coleccionismo en Estados Unidos alucinante. Alucinante. Lo buscan, lo buscan. Ajá. Ajá. Porque yo lo colgué aquí en internet y rápidamente alguien que me conocía me dijo... Porque me dijo camarada. Y yo no sé quién será. Camarada. Porque yo antes era cuando lo terminé. Y me dijo camarada, saca, porque lo colgué en 90, sácalo. Sácalo y luego... Y me explicó que estaba fabricado, ya lo vi yo luego en Japón. Y que en Estados Unidos, dice, métete en Estados Unidos y verás. El mismo coche en Estados Unidos sin funcionar, 290 dólares. Sin funcionar. Sin funcionar. Y este lo arreglé y funciona. Las sienas, las luces. Y por eso lo saqué y este me lo quedo yo. Claro, 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 claro. Está esto lleno de tesoros. Sí, sí, está. Y por aquí se echa... Qué maravilla. Lo que pasa es que está todo en cajas. Bueno, bueno, bueno. Pero un día vamos a venir una mañana a intentar. Y vamos a estar toda la mañana con él. Y vamos a divulgar algunos de los tesoros que tiene este amigo aquí. Claro, lo enseñan luego allí y van a decir, hostia, tío. Sí, sí, y está ya, tío. Todo lleno de cajas. Mira, estos rollos. Rollos de pianola. Sí. Esto, ¿ves? Lleva unos orificios. Ajá. Que al pasarlo por la máquina unas púas hacían... Ah, amigo, sí. Y es lo que producía la música. ¿La música? Claro. Una caja de música. Esto lleva unas púas, que esas púas, en este estaba ya, eso está ya programado, que abra aquí, que la púa salte aquí, 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 y así hacían el... O sea, que ya estaba escrita la canción y el aparato solo, no había que... El aparato lo reproducía. Era un reproductor de música hecha labrada, ¿no? Aquí está la música y el revuelto lo que hacía era darle vueltas al oranillo y las púas abrían o cerraban, depende del agujero. ¡Hostias! Sí, sí. Maravilla. Son... 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 Gratis... Siglo XVII, el renacimiento. Madre mía, esto es un mecanismo para la apertura de una puerta. Una puerta. Ahí está, ahí está, perfecto. Muy bien. Sí, genial. para coger los sacos de los molinos de harina la gente y luego le dejaba su trocito de algunas cosas las balanzas de antes de las tiendas, típicas tiendas de comercibles o de caramelos o de lo que sea veis que maravilla hay aquí esto es un ebullómetro y ¿cómo funcionaba? se le ponía aquí el vino, se encendía el infernillo y aquí con el vino en ebullición aquí sacaban el grado más exacto del alcohol, la cantidad de alcohol muy bien, genial, pues perfecto esto es la pipeta para sacar y echarle ajaja, muy bien, genial la marca es Tuco alemana, pero es de principios del siglo principios del siglo, que maravilla, he visto que es cosa más divertida por dentro es un almazón de alambres y resortes y estaba exploteado, lo tuviera en el escote y ya la verdad que divertido, que bonito, es precioso esto va cosido por aquí por el centro, yo solté toda la tela, lo desquité, lo reparé y luego lo llevé que me lo cosieran pero es una pasada, esto es una pasada una preciosidad, suco, ¿cómo es? suco, es marcado en el suco, suco y son caros, son caros estos dichos, ¿sabes? voy a contar otra curiosidad sobre linterna mágica sobre la linterna mágica, esto esto era un cuento, se proyectaba con una linterna mágica que es esa esa es, que tenemos ahí, sujetame esto la negra la negra que tenemos al fondo, la vamos a enfocar grande, ahí está y empezaban a pasar las viñetas ajajá y era un cuento un cuento ese es el origen del cine prácticamente sí, del cómic también eran como viñetas, paradas la linterna mágica la inventó un fraile alemán en el 17 ajajá ¿dónde son las películas que te he dicho? mira, estos son cristales para, estos son cristales para vemos cristales para los esteroscopios hemos visto antes un esteroscopio sí, de esto ¿dónde están las películas? os recuerdo lo de las imágenes colocadas en unas lentes con una cierta inclinación y dan una una visión entre dimensiones, este es el esteroscopio de antes, el que nos han enseñado ¿se ve por aquí la película? sí y por aquí se ve a la luz ahí está el cuento de la ratita, del Nick ¿te lo dejo aquí, Lucas? sí, sí este es el cuento de la ratita del proyector que hemos visto allí, ¿es ese? sí este proyector lo he dicho entonces, mira, esto, ¿ves? Lucas, esto se ponía empezaba a tirar de la película y ves, lleva doble imagen entonces el objetivo, al mover la manivela tapaba uno hacia otro y es lo que hacía que cogiera el movimiento toma, esta te la regalo, te la doy más muchísimas gracias, muchísimas gracias papel cebolla era básicamente lo que se usaba, ¿no? papel cebolla o sea que si le aprieto al compañero de tecnología igual puede inventar algo para que los críos hagan se puede proyectar con cualquier cacharro, una luz y una lente y lo proyecta perfecto, muy bien para 16 milímetros, para niños igual que antes y la máquina la tenemos ahí que nos la está marcando Kiko este es el estereoscopio americano el estereoscopio americano por cierto, nos he presentado a mi amigo que se llama Miguel el tío salaísimo, lo conocí este verano un chapuzas y es una alegría tenerlo como amigo un chapuzas pero de los que hacen obras de arte y este es el amigo Keiko, ¿no? que... ¿cómo era? ¿el motel? ¿el sacarino? el sacarino, ¿no te acuerdas? el maestro masón el maestro masón, sacarino, depende de la época estas son muy especiales, estas son cuadros son cuadros de... esos estarían en el Louvre seguramente para proyectar con lo que te dije sí, para trabajar en la idea de... de las obras de arte en la universidad mira, eso es para que te la lleves mira, alguna que sea más bonita mira, esto es una escena de... creo que es Venecia sí, efectivamente ¿os lo parece? sí, eso es Venecia pues esas vinieron de la universidad de Tumur será que se la lleve esto es un cuadro, no sé cuál es luego te fijas pero es un cuadro y por aquí, igual viene por aquí aquí pone qué cuadro es a ver aquí viene en francés Gauguin, es posible sí, de Gauguin, sí sí bueno, pues luego investigamos a ver si viene a ver a ver ¿hay alguna referencia más? Levis Sfielders esto es el fotógrafo ya te digo, vienen de 1895 de la universidad de Tumur Tela, madre mía muchas gracias sí va a 45, es de los primeros este es de los primeros que se hicieron solo va a 45, no tiene long plays solo lleva una velocidad y va a válvulas, o sea, con lámparas sí, sí, sí ¿se puede hacer alguna demostración para ver el sonido? sí, claro eso es para meter varios discos va a tardar porque tiene que calentar vale, vale, vale vale, no importa pero ya está calentado ya está girando se notará ahora que irá subiendo el volumen cuando cuando vayan calentando las fálvulas para dar a lo mejor 30 o 40 segundos mira, va a estar calentando ¿se puede ver? ¡Ole! ¡El peor, amigo! ¡Toma ya! ¡Miradlo ahí! ¡A los niños! ¡Qué jovencicos! ¡Esto es lo más bonito! ¡Muy bonito! ¡Toma ya! ¡Ole! Me cuentan que estas planchas eran de verdad para que las niñas aprendieran a planchar le ponían un hielo en el fuego lo calentaban, metían el hierro ahí y luego ya a planchar ¿Planchaban? Sí, sí Anda, mientras la mamá estaba planchando a lo grande las niñas estaban practicando a lo chiquitín jugando ¿Qué piedras, Lucas? ¿Qué piedras? Pues no lo sé Vamos a ver No lo sé Pues esto parece tiene toda la pinta de ser cuarzo ¿Cuarzo? Sí Es una geoda Una geoda Cuarzo Óxido de silicio Óxido de silicio Preciosa A lo mejor si te acuerdas de los los pisapapeles de antes que eran como piedras mucho más grandotas que algunas tenían un crucifijo y demás se ponían encima del papel Pues si nos fijamos luego ampliando la estructura es la misma Óxido de silicio Óxido de silicio Seguro que es y si no de todas formas ya investigaréis te afino más Sí Pero probablemente sí Es curiosidad Es curiosidad Es duro Es bastante duro Mira Lucas Mira Sí Esto es igual de 1890 ¿Ves? El negativo Sí Y con el Photoshop Mira He sacado el positivo ¡Ostras! ¡Ostras! Con el Photoshop Sí Esto Con esta Si tú le haces ahora una foto extra ¿Sabes cómo la tienes? Luego en el Photoshop aplicas una función que es invertir y sacas el positivo ¿Y sacas el positivo? Vamos a hacerlo ahora Haz la foto Haz la foto así Venga Un momentito Está enseñando un trocito de su taller De su taller donde él pasa sus ratos Sí, sí De ocio y de trabajo Que eso es todo algo que llena ¿Verdad? Todo para reparar Todo esto lo va reparando Y está trabajando sobre los números de... Sí, le estoy haciendo uno Porque le falta Y es que son carísimos ¡Ay, mía! Y por aquí... ¡Qué maravilla! Su mesita ahí de trabajo ¿Os he fijado? O sea, algo modesto Con sus cuatro aparatos que les pueden hacer falta Porque esto es ¿Cómo se llama eso? Es una sierra de calar Una sierra de calar Bueno, y aquí tengo Mira, aquí tengo todo lo necesario Hay todo lo necesario Bueno, aquí podemos montar Que no está escrita Madre mía Esta es la compra de los dos días de Montemar 20 euros Tiene ahí una pequeñita y la vi Tienes hasta un telescopio, amigo Sí Pero el que es La estantería Ah, claro Sí, claro Aquí metes un camión No ha hecho Claro, claro Genial Ten, que esto también tiene su historia ¿Cómo era? Es un velón Es un velón de los años 20 con aceite de quemar Ajá Y una palomilla le ponían aquí Mira, le ponían esta palomilla aquí Sí Que flotaba sobre el aceite Ajá Y se iba quemando el aceite Aquí Amigo, sí Como una vela Como una vela Exactamente igual Sí ¿Cómo le llaman a esto? Ha dicho Un velón Un velón Un velón Vale, perfecto Mira, esto es una licorera de los años 20 Ajá Los vasitos Qué bonito El grifo se ve de los 20 porque hacían tipo conchaves Ajá El grifo se ve El grifo se ve El grifo se ve El grifo se ve When I begin To fall so low I didn't have a friend And no place to go So if I ever get my hand On a dollar again I'm gonna hold on to it Tell them eagles Grins Nobody knows you When you're down And out In my pocket Not one penny And my friends I have one in it But if I ever get on my feet again Then I'll meet my long lost friend It's mighty strength Without a doubt Nobody knows you When you're down And out I mean When you're down And out But if I ever get on my feet again I'll meet my aunt